con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Estamos en nuestro panel de este día miércoles y estamos ya con José Francisco Lagos que ya es de la casa y ha anunciado profusamente por las redes sociales que hoy día. Estamos con Elisa Walker, ella es abogada del estudio Sarmiento Walker gracias por estar acá Elisa. Gracias Fernanda por la invitación. Debiera llegar Pancho Martorell que es como el decano de este panel ¿Viene Alberto Mayolo o no viene? También debiera llegar así que bueno, tarde o temprano los vamos a tener a ambos pero ya, partamos por hora de balances. A ver Elisa, tú que recién llegaba al panel. Son dos años y probablemente de todos los gobiernos de la concertación que yo me, de todos los gobiernos que han habido desde el retorno de la dictadura que yo recuerdo deben ser los dos años más álgidos que yo creo que ha tenido un gobierno habiendo habido gobiernos con situaciones bastante tensas. Acuérdate que al presidente Patricio Elwin le hicieron ejercicios de enlace hubo una serie de situaciones que tenían que ver en ese entonces todavía con reminiscencias del enfrentamiento entre militares, fuerzas armadas y civiles pero hoy estos dos años del presidente Piñera tienen un problema básicamente de civiles y civiles en términos de lógica de partido lógica de coaliciones, de la actividad política probablemente tal así que Elisa, ¿cómo has visto estos dos años? Mira, la situación política actual es compleja pero el gobierno claramente no ha sido capaz de dirigir, encauzar y buscar respuestas a un problema que probablemente nadie era capaz de decir la envergadura que iba a tener y la naturaleza de la explosión o de la crisis que se iba a generar. Entonces, a dos años de iniciado este gobierno yo no voté por este gobierno, yo no voté por el presidente pero a pesar de eso siento que es muy frustrante ver que estamos dirigidos por un gobierno que se ve bastante incapacitado de cumplir la función que está encomendada en nuestra constitución. José Francisco Yo creo que, bueno, sin duda la vara con que hay que evaluar este gobierno es una vara totalmente distinta a la de los gobiernos anteriores entre otras cosas porque nunca ha existido una contingencia como esta tú muy bien lo decías que las crisis que han vivido los gobiernos anteriores desde el retorno a la democracia tienen características completamente distintas a las actuales y yo creo que, más allá de la evaluación de este gobierno en concreto que me parece hacerla en este momento evidentemente genera problemas a pesar de que yo he sido crítico en varios aspectos en relación al manejo de esta crisis, me parece que hay una cuestión social bien importante que es que muchas veces cuando en los años 90 y a principios de los 2000 se decía que la sociedad estaba despolitizada en el sentido de esas famosas frases como el Nostoyña y el Chino Río y eso era como lo que marcaba la juventud y varias otras generaciones más hoy día hemos pasado a un extremo que tampoco es deseable que es esta polarización o instrumentalización de algunas causas ciudadanas que podrían ser perfectamente legítimas y transversales dentro de la sociedad es decir, el fenómeno de la politización que en principio es algo neutro podría ser bueno o malo ha pasado a la instrumentalización y hoy día vemos, hoy día en la mañana nos despertamos con hechos como el del Instituto Nacional que vuelve a ver estos overoles blancos en un colegio que está a tres cuadras de la moneda por eso es tan decidor y tan importante si no acordamos del año pasado los más grandes actos de violencia previos al 18 de octubre eran precisamente los del Instituto Nacional entonces esta polarización y este en el fondo si lo ponemos en términos geográficos que sea corrido el eje de lo aceptable y tolerable me parece que podría ser peligroso no solamente para este gobierno sino que para cualquiera que pretenda gobernar en el futuro va a tener que contar con esta situación como un dato y en particular con lo del gobierno a mí me parece que que ha tenido problemas serios a raíz del 18 de octubre en particular con dos cosas uno en cuanto al diagnóstico de que pasó a raíz del 18 de octubre un diagnóstico propio no el diagnóstico hegemónico que a mi juicio el gobierno se subió muy rápido ese diagnóstico que era el principal problema de Chile era la desigualdad y en consecuencia los 30 últimos años de nuestro país han sido un sistema injusto para los chilenos si uno toma ese diagnóstico ninguna de las políticas que ha propuesto el gobierno solucionan ese diagnóstico porque un ideario propio de la centro derecha no busca eliminar la desigualdad porque tiene otros principios tiene otros principios como justicia, libertad, dignidad son otras cosas que buscan y no la desigualdad y cuando uno no tiene soluciones para ese diagnóstico evidentemente se genera una distorsión cuando por ejemplo vemos al presidente hablando de la desigualdad excesiva solo es el principal problema del país cuando si nosotros vemos esto es una información conocida por todos el presidente personalmente es una de las personas que más causa desigualdad excesiva dentro de nuestro país y entonces un discurso que no se apega con la realidad con las soluciones que están planteando la ciudadanía Fernando Sí, Elisa A mí me gustaría resaltar dos ideas de las que dijo José Francisco la primera es analizar la palabra polarización qué duda hay que estamos en un momento de polarización pero yo creo que el gobierno no es ajeno a la creación de esta polarización si nosotros vemos el lenguaje sobre el cual se construyó y se trató de implementar el programa de gobierno durante los primeros dos años era constantemente en oposición y descalificación a lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet con una vocera de gobierno que ya no está pero que no hacía otra cosa sino menospreciar, radicalizar a quienes opinaban descalificar también a quienes opinaban distinto entonces no creo que el gobierno sea víctima de una polarización sino que también es un actor fundamental en la creación de esta polarización y también analizar la idea de la desigualdad porque José Francisco dice que un programa centro-derecha no se preocupa no, convive con la desigualdad porque sus preocupaciones son la justicia, la libertad podría ser una externalidad pero no es lo propiamente tal que busca o sea, un programa izquierdo es mucho más efectivo en ese sentido pero la desigualdad no se opone ni a la justicia ni a la libertad lo que busca la desigualdad es entender para que todos seamos en algún sentido autónomos y libres no podemos prescindir de ciertas condiciones materiales que nos permitan sustentar nuestra vida y definir ahí cómo queremos vivir la vida entonces la desigualdad o sea que ahí estás definiendo la desigualdad como las carencias y la desigualdad solamente te habla de la diferencia no sé quién tiene poco porque podríamos vivir en un país desigual donde todos seamos ricos o podríamos vivir en un país muy igual donde todos seamos pobres es decir, tú estás definiendo la desigualdad como fuera la pobreza y eso es una diferencia conceptual radical ahora hay distintas versiones por ejemplo cuando entrevisté a Carlos Peña y desgraciadamente un redactor de Clinic vio una cosa totalmente equivocada y la posicionó pero da lo mismo para eso estamos cuando entrevisté a Carlos Peña sobre su último libro que tiene que ver con pensar el malestar que así se llama él señala una cosa bien interesante desde conversar sobre la desigualdad él dice de que la sociedad moderna capitalista es una máquina de fabricar desigualdades y que más aún dice la desigualdad y ahí pone el ejemplo de cómo estaba yo vestido que podría haber sido perfectamente el ejemplo se ha puesto él dado a lo mismo para los efectos prácticos decía de que las personas en general buscan establecer diferencias con las demás buscan establecerse desde una identidad que agrupa como se viste como habla lo que piensa porque necesita el ser humano en convivencia tener una identidad propia y eso lo hace a través de distanciarse o diferenciarse de los demás pero la desigualdad económica por ejemplo de la que estamos hablando muchas veces la desigualdad que es lo que yo trataba de plantearle tiene y le lleva llamémosle así lo que yo denominaba una liturgia cuando tú puedes ser distinto a otro porque tú ganas más y la otra y por lo tanto puedes acceder a bienes materiales pero una cosa es que tú se lo espetes al otro como si fuera de otra clase social o que fuera yo siempre recuerdo él para explicar esto la escena final de Machuca la escena final de la película Machuca y este es un spoiler que ya está bastante viejo es cuando los militares después del golpe entran a esta población donde estaba este cabro del San George rubio de ojos azules de clase alta con su compañero de curso Machuca que había tenido una beca en el colegio San George estudiando llegan los soldados y se asusta tanto este muchacho que la única forma que tiene para decirle al militar que no tiene que ver con la población es su diálogo brutal mírame yo no soy como ellos mírame soy distinto por favor no te equivoques y esa que no es una desigualdad en los en los ingresos es una cosa que causa más daño como ustedes vieron probablemente en la película Parasite donde el acto más brutal del final de la película tiene que ver cuando una de las personas está muy empringotada huele y dice aquí hay un olor a clase baja y que se repitió y eso son liturgias son cosas son cuando tú nombras cuando tú deshumanizas a alguien y lo nombras orcos o lo llamas simio para no llamarlo humano digamos se repitió Fernando en la dehesa este año con el tema machuca cuando dijeron ándate a tu población ándate a tu población que era un diálogo muy parecido incluso entonces no es el acto de que tú puedas tener un automóvil mejor que otro es todo lo que esos mundos se separan sobre la base del trato sobre la base del trato de la liturgia que va acompañada de esa desigualdad y ahí habría que tener claro perdón que cuestionar la desigualdad no es llamar a la homogeneidad de todas las personas podemos rescatar la diversidad yo creo que la diversidad enriquece cualquier comunidad pero no por eso vas a justificar o vas a obviar lo que es la desigualdad a ver está también Francisco Martorell que no le había presentado y Alberto Mayor ¿cómo estás Alberto? yo empezamos con lo primero porque yo creo que un gobierno que hoy decide celebrar los 30 años ya y de por sí o vía sus dos años está reconociendo que estos dos años han sido malísimos por distintas razones una porque su diseño no funcó en término antiguo es decir no anduvo dos porque este diseño le explotó en la cara y tres porque cuando tuvo que enfrentarlo lo ha enfrentado muy mal llevamos cinco meses con una con un país que parece ingobernado entonces yo creo que la decisión de hoy de de conmemorar estos 30 años tiene que ver con esto es decir ¿qué podemos decir? nada ahora hay que esperar obviamente como siempre el discurso del presidente Piñera que en este momento debe estar hablando y que seguramente nos va a sorprender especialmente si se sale de libreto en ese marco encontramos una vez más la polarización es decir hoy a 30 años del retorno a la democracia con lo que significó el 11 de marzo de 1990 Fernando que nosotros lo vivimos muy fuerte yo estaba en el congreso esta mañana preparándome tú también estábamos viendo todos los arreglos de última hora como la democracia se armó a última hora es decir las alfombras se estaban poniendo el día anterior se estaban clavando las sillas poniendo vidrio poniendo los nombres era toda una cosa muy artesanal bueno este gesto ese hecho que es emblemático que debería unir que debería pensarse como un gran hito hoy resulta que ni siquiera se puede celebrar en conjunto sí Fernando tenemos al presidente Piñera que está hablando en estos momentos porque no lo escuchamos pónganse como lo están demandando y con mucha razón todos nuestros compatriotas enviamos proyectos para controlar el alza de precios de bienes públicos esenciales como la electricidad o lo hicimos a través de medidas administrativas como controlar o estabilizar el precio de la electricidad el agua los peajes el transporte público frente a los abusos que se cometen contra algunos y los privilegios de que disfrutan otros en los próximos días vamos a enviar al Congreso tres proyectos de ley el primero para combatir con mayor eficacia los abusos que significan las colusiones los carteles que abusan de los consumidores y también para combatir y castigar mejor los llamados delitos económicos segundo un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado de proteger los derechos de los consumidores y tercero un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado de proteger también los derechos de los trabajadores frente a las amenazas y efectos negativos que ha sufrido nuestra economía hemos reaccionado con un importante paquete programa de reimpulso económico que busca recuperar nuestra capacidad de crecer proteger los empleos de nuestros trabajadores y también proteger a nuestras pymes y por supuesto promover la inversión sabemos que estas medidas no solucionan todos los problemas de todos los chilenos eso nunca va a ocurrir pero sabemos también que significa un enorme esfuerzo del país del Estado de la sociedad entera por darle ese sentido de urgencia y prioridad a las principales demandas que han expresado nuestros compatriotas y que van a contribuir a fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana a aliviar la situación económica de las familias más vulnerables y de clase media también a combatir con mayor eficacia los abusos y eliminar los privilegios y a potenciar la recuperación de nuestra economía para proteger nuestros empleos y proteger a nuestras pymes A ver esto vamos a ver que hay algunos que dicen que incluso algunos hablan de migajas yo quiero decir nunca antes en la historia de Chile se había hecho un programa social tan amplio de tanta envergadura y que comprometa tantos recursos públicos como el que hoy día estamos impulsando y espero con el acuerdo de todos los chilenos sabemos también que se ha iniciado un debate y un proceso constitucional a ver frente a esto yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos mejorar perfeccionar modernizar cambiar nuestra constitución y por eso el gobierno ha impulsado y ha respaldado el acuerdo que alcanzaron un importante grupo de partidos políticos en un momento muy crítico de nuestra sociedad en que muchos pensaban que estábamos perdiendo el rumbo y que la política no era capaz de responder ese acuerdo que se consagró posteriormente en una reforma constitucional abre un camino para discutir y avanzar en materia constitucional que incluye dos opciones y quiero decirlo con toda su letra las dos son igualmente legítimas e igualmente democráticas para perfeccionar modernizar o cambiar nuestra constitución el primero el apruebo busca lograrlo a través de una convención constituyente que podrá ser totalmente elegida o de carácter mixto el segundo apunta a lograrlo mediante un acuerdo dentro de nuestra institucionalidad vigente el país los chilenos van a resolver el camino el 26 de abril próximo y todos tenemos que respetar la decisión libre y soberana que tomen nuestros compatriotas nuestro gobierno ha asumido un compromiso y está trabajando para garantizar un proceso constituyente pacífico y por eso condenamos la violencia toda la violencia venga de donde venga de cualquier naturaleza pero además de ser pacífico queremos que sea transparente que sea alegre y que sea participativo y que refleje la voluntad del pueblo de Chile hoy en que nuevamente vemos nubarrones y amenazas al orden público al Estado de Derecho a la paz social a la sana convivencia a la marcha de nuestra economía e incluso a nuestra democracia es urgente y necesario revivir y practicar las mismas virtudes y cualidades que nos permitieron recuperar en forma ejemplar nuestra democracia hace 30 años atrás el desenlace de las fuerzas y movimientos que surgieron a partir del 18 de octubre aún no está escrito y va a depender de nuestras actitudes nuestras conductas y nuestras acciones durante los próximos meses y existen o uno puede vislumbrar dos grandes caminos básicos el primero que impulsa en algunos grupos apunta a validar la violencia a debilitar las instituciones y el Estado de Derecho a desprestigiar a las policías a fomentar la división y la confrontación y el odio entre los chilenos a actuar con demagogia populismo e irresponsabilidad en el campo económico y social comprometiendo así a las futuras generaciones a descalificar todo diálogo y todo acuerdo a despreciar la amistad cívica y a intentar alargar la crisis lo máximo posible para poder obtener por ese camino los objetivos que nunca han logrado por las vías democráticas el segundo camino que yo sé que interpreta la voluntad y la conciencia de la inmensa mayoría de los chilenos y especialmente de los que realmente creemos en la democracia y en la paz consiste en combatir unidos con firmeza dentro del marco de la ley todo tipo de violencia cualquiera sea su origen su lógica o su naturaleza respetar y contribuir a fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho fortalecer y apoyar a carabineros y a la policía de investigaciones en el uso legítimo de la fuerza dentro del marco de la ley los protocolos y el respeto absoluto a los derechos de todas las personas actuar con sensibilidad y con un sentido de urgencia frente a las demandas sociales y con madurez y responsabilidad frente a los desafíos económicos para no debilitar ni destruir las bases de nuestra economía ni de su futuro apunta también a valorar y practicar el concepto de unidad nacional el sentido de misión compartida la amistad cívica y los caminos del diálogo y los acuerdos la historia nos ha enseñado una y otra vez que el primer camino conduce rápida e inexorablemente a una crisis de violencia estancamiento frustración que termina significando mucho dolor y sufrimiento para todos pero especialmente para los más vulnerables y para nuestra clase media el segundo camino estoy convencido y sé que así lo piensa la inmensa mayoría de mis compatriotas conduce a un Chile más libre más justo más próspero en que todos tengamos las oportunidades y los apoyos solidarios para poder desarrollar con nuestro esfuerzo nuestros talentos y buscar así nuestra realización como personas y nuestra felicidad como familias quiero decirlo fuerte y claro nuestro gobierno está absolutamente comprometido e impulsa con convicción este segundo camino pero también quiero decirlo claro no basta solo con el compromiso y convicción del gobierno para avanzar por este segundo camino y con todos los riesgos y amenazas que nos rodean necesitamos el compromiso voluntad y apoyo de todos los demócratas y amantes de la paz que somos la inmensa la inmensa mayoría de nuestro país muy bien son parte a ver estamos escuchando el presidente de la república yo creo que el presidente hace un discurso que era bastante predecible no hay grande sorpresa creo sí que él él coloca esta esta encrucijada desde un punto de vista que me parece un poquitito como decirlo retóricamente un punto de vista bastante extremo desde el punto de vista comunicacional aquí no hay aquí no hay grandes grupos o grandes grupos mayoritarios que van a votar o apruebo o rechazo aquí hay según lo que acaba de decir el presidente la amenaza de que algo se destruya en la constitución sobre la base de la violencia y la el la una posibilidad de enfrentar eso desde una manera yo creo que eso no es así yo creo que tú tienes efectivamente grupos de violencia y grupos que probablemente quieren que las cosas se alteren de una manera pero lo que demuestra cada vez que la ciudadanía sale y particularmente en estas grandes masas masivas es que son infinitamente mayores lo que están y probablemente van a plantear decisiones más bien electorales claras sobre apruebo o rechazo y eso son la gran e inmensa mayoría del país en los márgenes están sin duda violencia hemos visto en las últimas horas manifestaciones de ambas expresiones pero de ahí a llevar a que eso es la amenaza que cambia todo me parece es una vez más volver a la situación donde tú estás buscando un enemigo permanentemente a quien endilgarle todos los problemas por aquello que no se puede hacer entonces es curioso esa situación que insista una y otra vez en que aquí no hay una gran mayoría de chilenos que quiere tomar una decisión y una minoría que busca eso sino que básicamente los peligros se exacerban desde el punto de vista de o la violencia o la anulogía ahora pero yo creo que dijo literalmente lo que tú dices que no dijo él dijo que él cree que la gran mayoría de los compatriotas está por la solución pacífica está por la solución democrática la alternativa política que será a la solución de crisis y es un grupo minoritario violento la otra alternativa le dijo como opción uno y opción dos pero una cosa que es importante que dice Fernando es cierto es que dado estas dos dimensiones de conflicto entre comillas él señala que la dimensión crítica la que es más relevante donde se juegan más cosas es entre la distinción entre los que están usando la violencia y los que no y no la discusión de si se aprueba o se rechaza entonces cuando tú pones el clivaje central en un lugar donde efectivamente eso eso hoy día no es no hay un riesgo lo sabemos perfectamente tenemos súper claro que en Chile no hay un riesgo como hay mucha gente que en los sectores más de derecha está tratando de señalar de los riesgos de una situación de guerra civil eso no existe no hay ninguna de las condiciones pensables imaginables para un avance de esa naturaleza lo más claro que tenemos es que y hasta alturas yo creo que ya va quedando bastante claro es que el plebiscito superará la prueba de sí mismo eso es bien relevante o sea a pocos días de este marzo que iba a ser muy tumultuoso lo que es más es un marzo más político mucho más político que violento volvió la masividad volvió la masividad entonces como elocuencia digamos claro y aquí hay una cosa que es bien interesante fíjense que el otro día estábamos invitados en el congreso varios académicos que habíamos investigado distintas maneras el tema del malestar también las encuestas principales entonces fue un conversatorio bien largo entonces ahí la típica recuerdo que la primera tesis del malestar es el PNUD entonces yo le digo no porque la gente del PNUD venía de trabajar con Lechner el primero es Norbert Lechner que lo que plantea es una tesis super sencilla y muy brillante lo que plantea es que hay dos dimensiones de la política que es la política institucional de partidos que se ve la dimensión de lo político que es la vida política del día a día la vida política que te llega hasta la casa en el fondo lo cotidiano y que la irrupción de la mercantilización lo que produce es una fractura entre ambas dimensiones y por tanto lo político deja de estar presente en la política que es exactamente lo que pasó con la política o sea hace 15 años los partidos todos tenían bases militantes que gratuitamente iban a trabajar por todas partes hoy día hay que pagarle o sea para muestra un botón super sencillo de la mercantilización entonces y son personas de hecho que están dispuestas a trabajar para cualquier candidato los que son pagados no tienen ninguna vida ideológica o sea entonces efectivamente esa es la estructura fundamental de este malestar y es el átomo de donde surgió todo esto bueno en ese contexto donde uno mira dice bueno aquí lo que hay que recomponer es esa relación entre la vida cotidiana y eso significa acercar la discusión de lo que significa el plebiscito a la vida de las personas si eso se logra tú haces renacer la posibilidad de vertebración política de la sociedad y eso hace renacer la posibilidad de una de un mínimo de una mínima capacidad de gobernabilidad para el que le toque después entendiendo a mi juicio que la posibilidad de gobernabilidad del presidente Piñera no tiene no tiene mucho remedio porque además él tampoco va a cambiar muchas cosas por ejemplo en su discurso habían cosas que podían haber sido interesantes si él cuando dice porque lo dice que fijó precios dijera miren ¿saben qué? nosotros no creíamos en esto y nos hemos dado cuenta que entiendo que no puedo decir que esto es una cuestión universal porque no es su doctrina pero nos damos cuenta que bajo ciertas condiciones es necesario ¿ya? y hemos entonces hecho una modificación de nuestra doctrina ese gesto repara pero él siempre hace esto cuando cuando dijo a final no lo hizo pero dijo en el 2011 que nacionalizaba el CAE en el fondo que se pasaba a hacer todo del banco del estado y que no iba y que se iba a transformar no iban a haber bancos metidos en el tema de la educación que nunca finalmente ocurrió esa es la verdad bueno cuando él dijo eso podría haber dicho que efectivamente eso era algo que era inusual en su doctrina pero nunca lo dice sino que lo deja lo deja pasar y trata de sacar los réditos sin asumir los costos ideológicos que ello tiene creo que esa esa fórmula no sirve en un momento como este y entonces él puede hacer muchas cosas que pueden estar acertadas dentro del punto de vista del escenario pero no es capaz de llegar de llegar más lejos mi impresión es que efectivamente él sigue apostando este discurso fue un poco más fino y más elegante que otras cosas que ha dicho este lo está leyendo entero no se nota yo lo único que estaba pendiente es saber si que se tomaba bueno pero todavía no algún espacio para improvisar todavía no termina Fernando todavía no termina yo creo cuando cuando hagamos una pausa hagamos una pausa y volvemos en un ratito más con el panel volvemos con combinación clave la clave me escucha a los medios lo único que les interesa es competir se llenan de discursos repetidos nadie escucha en este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente a nosotros porque somos la fuerza y la confianza la gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos la gente será nuestra voz la clave de escucha hablando de los 10 años si uno comparara lo que pasa hace 10 años y lo que pasa hoy día hace 10 años era imposible sentar en una mesa un geste general con un emprendedor digamos de short y chala que es el típico estereotipo hoy día por lo menos ya los vemos compartiendo ya van a after office ya se están extendiendo negocio entonces yo diría que los próximos 5 años van a ser bien interesantes en el tema de relacionamiento entre empresa y startup y eso estamos cayendo y estamos metiéndole harto ahí para ayudar soy María Elena Dresel y te invito a que nos escuchemos en Emprender Es Clave de lunes a viernes de 11 a 12 del día la clave me escucha Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM la clave me escucha las vacaciones de verano se viven en Club Providencia consulte por el programa de verano y las clases de natación intensiva más información en www.clubprovidencia.cl te están esperando empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service espresso, chocolate fuerte te echas y otras bebidas calientes te esperan para descargar tu día con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda estamos en nuestro panel yo quiero poner los parámetros yo quiero poner los parámetros la concepción de la noche la concepción de político profesional medio en las instancias de partidos políticos parlamento etcétera están en la baja histórica más grande que ha tenido desde esos 30 años el presidente de la república que sube hace 30 años que era una persona ya una persona bastante mayor digamos una persona que había tenido un comportamiento bastante polémico justo antes de el golpe de estado que después se posiciona en torno al grupo de los 24 y canaliza en una discusión que en algún momento pudo haber ido para Gabriel Valdés o para él canaliza las posibilidades de liderazgo de una noción Patricio Elwen es una persona que si tú quieres representaba exactamente la estirpe del político profesional clásico conservador católico chileno una 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 persona de familia una persona que tenía una trayectoria en su partido de larga data que había tenido una serie de cargos que había tenido este liderazgo que después se se concentra en su persona después del plebiscito y que llega y que hace gestos inmediatos de tratar de fijar un norte en el discurso que hace un día como hoy hace 30 años y posteriormente en el acto del estadio nacional al día siguiente en la tarde que es una de las cosas más impresionantes que probablemente se han visto en el ámbito de esa situación hoy tú tienes un 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 parámetro de comparación que prácticamente en todos los ángulos es es tremendamente desolador por la baja aprobación de la política en general particulando el presidente que llega hoy día es un presidente que no es austero que es un presidente de los más ricos del país es un presidente que tiene una polémica personal en su vida que bueno fue y todavía se la recuerdan de tanto en tanto que habla y dice cosas y que interviene con polémica la política en general está desprestigiada las instituciones y la elite de donde tú lo quieras ver tiene una merma significativa por lo tanto en algún momento alguien se puede preguntar a ver cómo llegamos de esto a esto en tan poco tiempo pero el hecho es que tú tienes en esta realidad actual probablemente el hecho más significativo de todo el hecho que es que tú vas a potencialmente cambiar la constitución no lo consiguió Elwin ni se lo planteó no lo consiguió Ricardo Lago ni Frey Luis Tagle ni Michelle Bachelet ni Sebastián Piñera no lo consiguió esta situación amorfa rara diluida de adhesiones políticas sin líderes y está ahí potencialmente disponible como como entendemos todo esta menjunja y raro teniendo teniendo volviendo a ese 90 ese equipo de colaboradores y la preparación de ese gobierno bueno porque estaba todo el país disponible claro por eso es decir si tú comparas el equipo político del gobierno de Elwin con el equipo político del gobierno del presidente Piñera las diferencias son enormes y la preparación que tuvo ese gobierno y cómo cómo estudió el escenario previo cosa que acá no ocurrió acá el escenario de este gobierno lo estudió de una manera muy superficial tanto el aspecto internacional como el nacional y desechó muchas cosas que estaban ocurriendo y que ya se estaban percibiendo en otros lados pero efectivamente al tema de fondo es decir quién quién es el que encausa este proceso finalmente de que va a terminar en el plebiscito del 26 o que se va a empezar en el plebiscito del 26 de abril es el gobierno no está claro que el gobierno no quería no lo tenía dispuesto no lo pensaba y hasta el día de hoy todavía no lo acompaña con la fuerza aunque cierto sector se mete un poco más pero el gobierno todavía mantiene una neutralidad que es absurda vino Samper acá y le dice al presidente Piñera que el gobierno debe ser neutral pero debe participar abiertamente en este plebiscito con una posición clara porque el cambio de la constitución es de todos los chilenos y acá en el fondo el gobierno todavía está haciendo una mirada muy superficial de lo que viene a pesar de que ha habido discos hay Ignacio Viones fue discos hay discos hay discos pero pero finalmente el 26 de abril uno se pregunta cuando gane el apruebo ¿puede salir Piñera a festejar el apruebo? va a salir seguramente pero puede salir en términos concretos uno puede creer que el presidente va a enfrentar a la ciudadanía y va a decir hoy ganó la aprueba con una sonrisa cuando todo su sector hay que ver que sabe Pancho porque en una de esas estas cosas son líquidas y puede ser de que tenga una manifestación o una posición más taxativa dentro de poco yo ahí creo que el gobierno comete un grave error al no pronunciarse sobre alguna de las opciones más allá de las figuras personales que por desgracia han estado todos por el apruebo los discos ni uno por el rechazo pero a mi me parece claramente injusto porque el gobierno dice que tiene que tener presidencia como si fuera la ONU pero es la discusión política más importante de los últimos 30 años y un gobierno que es esencialmente político que es un gobierno evidentemente de todo Chile pero que está ahí por el apoyo de un sector político evidentemente tiene que tener un rol un rol político mucho más mucho más protagonista y en ese sentido eso es agregarte un punto el momento donde los gobiernos históricamente más tienen presidencia que es en los momentos de las elecciones donde donde tratan los gobiernos de aparecer como no utilizando todo el aparataje eh 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 tal para ponerlo al servicio de eso en ese momento que es un momento donde tú podrías justificar la total presidencia nunca jamás un gobierno ha dicho yo estoy en contra del candidato en mi coalición todo lo contrario han dicho eh por cierto que me encantaría que ganara ese es el punto no se trata de utilizar los recursos públicos para hacer campaña pero pero un pronunciamiento político es decir eh el rechazo hoy día tiene más apoyo que el gobierno quizás si el gobierno se suma al rechazo podría aumentar su su apoyo eh pero hay una cuestión que es que en relación con lo que decía Alberto cuanto a la justificación de las cosas que al gobierno le duele conceder como por ejemplo esto de la fijación de precios o por ejemplo la reforma a las pensiones el gran problema hay ahí Alberto lo ve desde la izquierda pero yo lo veo desde la derecha o la centro derecha que el gobierno cede muchas cosas está dispuesto a llegar a un acuerdo que a mi me parece algo positivo pero después no intenta convencer al menos a la centro derecha que esa es la mejor opción y descartando la original como por ejemplo darle el 6% extra a los propios jubilados eh o a las propias personas para su ahorro y no intenta convencer no el mejor sistema el mejor sistema es el sistema de un ente estatal y el otro que vaya a un sistema colectivo entonces como que se produce una diferencia entre el apoyo ideológico por así decir lo que tiene el gobierno que al final son los que sustentan su trabajo versus las medidas o los proyectos que quiere proponer el gobierno entonces esa discordancia termina siendo termina siendo fatal y un último comentario en relación a el mismo fenómeno al revés exactamente por eso me hizo mucho sentido lo que dijiste el pragmatismo convertido en ideología Elisa puedo hacer un comentario perdón sobre la crisis política que tú mencionaste Fernando que a mi me parece que el parlamento o los machos en la política también han resuelto mal el conflicto en cuanto a hoy día la aprobación del congreso pero también de los partidos políticos están en sus mínimos históricos pero las cosas que han intentado hacer para resolverla a mi juicio son cosas que van más como entre comillas para la galería más que una solución concreta real y esto lo hemos discutido acá pero por ejemplo cuando se hacen reformas electorales que son el cambio radical de un momento para otro con media elección de por medio es decir pasamos antes teníamos inscripción voluntaria voto obligatorio pasamos de inscripción voluntaria voto voluntario y ahora queremos pasar a inscripción obligatoria voto obligatorio en un periodo de cinco años entonces todos estos testigos por ejemplo uno de los efectos que va a tener la ley de paridad de género es que muchas más personas con baja votación van a ingresar a los cupos seleccionados por ejemplo nosotros hicimos un ejercicio de aplicar esta ley a la elección del 2017 y en esa ley hoy día tenemos doce parlamentarios con el menos del trece por ciento o sea perdón del tres por ciento de los votos si aplicáramos la ley uno de cada cinco diputados tendría menos del tres por ciento de los votos es decir se generaría una distancia aún mayor entre los representados y los representantes yo quiero volver al paralelo que tú ofrecías entre lo que fue el gobierno de Elwin o la figura más bien de Elwin y la figura en estos treinta años en estos treinta años en la figura de Piñera del presidente Piñera porque yo creo que si si hay algo que caracteriza a la figura del presidente de Elwin es la conciencia histórica sobre la importancia que representa tanto su tanto el proceso que lo antecede como su figura y la oportunidad que tiene de construir algo distinto algo que fue intencionado y buscado tanto el plebiscito la discusión sobre construir el nuevo país después de dictadura no fue casual sino que fue una construcción de años y yo creo que eso siendo en esta diferencia a lo que le ha tocado vivir al presidente Piñera que dentro de esta discusión constitucional todos sabemos que fue algo que no estaba en su programa de gobierno y fue algo que no buscó pero creo que el problema que tiene ya que no lo buscó pero que sí y creo que es un beneficio que tenemos como sociedad que tenemos esta discusión abierta creo que el problema es el foco sobre el cual construye esta discusión constitucional uno la idea de que se puede ser neutral desde un gobierno cuando estás discutiendo sobre la política más importante que va a definir los próximos 50 años esa neutralidad a mí me cuesta entenderla pero por otro lado es después de escuchar su discurso a mí me cuesta entender por qué insiste en vincular la discusión constitucional con la violencia porque nosotros sabemos que existen situaciones de violencia no me cae de duda que es un tema importante para el gobierno pero este discurso está construido de forma tal que la preocupación sobre la violencia surge cuando hablamos de una constitución pero a ti te parece que si no fuera por la violencia estaríamos teniendo esta discusión a mí me parece que no yo creo que la violencia fue lo que detonó al final la solución política no es casualidad que el acuerdo se llame por la nueva constitución y por la paz es una respuesta que la política le da a la violencia pero yo encuentro que el estallido social como todos los estallidos que suceden en todas partes y de todo tipo de gobiernos donde donde si es que a ti te favorece el levantamiento de los ciudadanos venezolanos contra Maduro eso tú no lo dices que es oye un levantamiento de violencia para hacerlo te lo dices es la expresión ciudadana ante un gobierno dictatorial y que está básicamente aniquilando por inanición a sus compatriotas así lo escuché yo aquí no pero cuando resulta que Chile hace más o menos lo mismo la concentración es exclusivamente en la violencia pero es que todas estas discusiones tienen que aterrizarse a un escenario concreto y no se pueden prescindir de cosas objetivas es decir el gobierno de Maduro es claramente distinto al gobierno de Piñera y los fenómenos sociales que se dan en uno y otro caso son radicalmente distintos y por qué voy a lo de la violencia porque a mí tampoco me parece casualidad primero el nombre del acuerdo y segundo que se haya firmado dos noches después de una de las jornadas más violentas que tuvo nuestro país y no dos días después de la marcha y manifestaciones masivas es decir el proceso constituyente es una respuesta a mi juicio majadera pero es una respuesta que le da la política a los hechos de violencia si eso era lo que marcaba la agenda no eran las las grandes manifestaciones en el contexto que se firma efectivamente yo creo que un sector del país que se negaba sistemáticamente a enfrentar esta discusión se sentó única y exclusivamente por lo que tú estás diciendo yo estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo el sector la UDI se sienta única y exclusivamente por la violencia 48 horas antes y porque el presidente insta a este acuerdo porque de lo contrario se venía el estado de sitio eso es y eso obliga a otros también a ir a este entendimiento yo tengo un batiz ahí yo creo que yo creo que ese sector el sector que está por el rechazo nunca hubiera aprobado esto si es que no se hubiera producido esa jornada de yo estoy en desacuerdo porque fue casi 15 días 20 días después de una de las manifestaciones más grandes de este país y que no y que no fue considerada como en ese momento como la petición de de una salida institucional a la crisis espérate porque yo sin estar totalmente en desacuerdo con lo que tú estás señalando yo quiero decir que aquí hay cosas que pasaron una de las cosas que pasó es esa manifestación que tú llamaste donde la vocera del momento en ese momento dice que esto es lo que hemos entendido hemos escuchado al pueblo en lo más grande y simultáneamente se prepara una cosa inédita insólita anti o sea fuera de la línea de gobierno que era un plebiscito comunal en todo el país para preguntar justamente sobre situaciones constitucionales y a partir de eso no es el gobierno el que reacciona el que reacciona son los partidos políticos en el parlamento no es el gobierno el que sale diciendo lo que tú estás diciendo un acuerdo por la paz no lo construye el gobierno el gobierno está en situación de lelo paralizado en esta situación y surge desde el parlamento esta idea de armar e ilambicar que incluso lleva a que con desgano con un malestar reflejado en sus rostros y toda la gente más dura del gobierno tenga que acceder a dar votos eso no fue por un problema yo te diría exclusivamente de violencia no fue porque tú viste viste y lo sentiste de que tú tuviste una masividad que nadie la esperaba nadie esperó eso y nadie esperó de que hubiese una línea paralela que eventualmente podía hacer en la pega que ellos no estaban haciendo y por lo tanto se suben arriba de ese caballo y ofrecen esto y el gobierno lo toma yo creo que el gobierno tuvo un rol mucho más activo en la firma del acuerdo al menos en que se cerrara esto lo antes posible sobre todo desde el comité político pero a mi me parece que el punto sigue arriba de la mesa que cuando uno interpreta el fenómeno de la manifestación masiva como que la única respuesta que se podía dar a esas personas era un cambio de constitución ahí también me parece que si bien algunos se sentaron obligados a la mesa otros se aprovecharon de las circunstancias políticas que otorga la violencia para avanzar y bypasearse lo que habían intentado hace mucho tiempo que es a través de la vía democrática intentar una reforma constitucional o un cambio de constitución porque lo vimos yo creo que no es aprovecharse es como tú dices acá hay una larga historia de muchas personas desde partidos políticos independientes de organizaciones sociales que han buscado la creación de una nueva constitución entonces más que aprovecharse y decir como tengo un conejo escondido en un sombrero lo que dijeron fue poner sobre la mesa algo que tiene sentido que ha sido reflexionado y que ha habido debate sobre esa materia Fernando bien recordada los plebiscitos municipales que se desarrollaron principalmente sobre ese ese punto que venían claro que venían que venían para o sea que se iban a hacer para diciembre entonces no fue una sorpresa no una jugadeta no no si yo no creo que sea una sorpresa yo creo que es que es un aprovechamiento el dar como única solución institucional a la crisis que se vivía cuando yo creo que las causas del 25 de octubre que fue la marcha más masiva eran múltiples son millones cada uno sabe donde le apretan el zapato las causas que uno leía no los grupos más organizados eran nueva constitución pero el resto de la gente pero eso también es súper interesante por causas muy múltiples eso también es interesante porque yo creo que nadie ha dado como única solución el crear una nueva constitución sí como un elemento importante pero yo lo que escucho corrígeme si estoy equivocada es que acá hay que actuar desde múltiples niveles que uno en la discusión constitucional que es importante pero yo escucho mucho que si acá no se fortalece una agenda social también la constitución no va a ser suficiente para encauzar la crisis en la que estamos viviendo yo creo que la respuesta a esa pregunta yo creo que primero la reconstrucción de esa escena de esos días yo la he intentado hacer de varias maneras y la verdad es que nunca cuadra es bien interesante y cuando no cuadra normalmente es porque en realidad pasó todo lo que se dice no es que algunos tienen sino que pasó todo en varias investigaciones cuando me ha tocado reconstruir situaciones hay momentos en los cuales hay semanas que no se entienden yo una vez de hecho le pedí una reunión al presidente Piñera cuando no estaba de presidente por lo que había pasado en el 2011 porque había una semana que no lograba entender y reconstruir y él tampoco pudo en la entrega o sea no logró la verdad es que no sé y efectivamente si uno revisaba toda la información de prensa que había no había forma de entender qué es lo que había pasado que había terminado con una cosa muy importante que era la salida de Joaquín Lavín del Ministerio de Educación pero no había no había versión oficial extraoficial no había nada no había reconstrucción en esta situación yo creo que pasaba algo parecido o sea estamos en una situación en la cual yo creo que fue una suma de factores pero yo la forma en que lo vinculo es a partir de la pregunta que hizo Fernando cuando planteó una pregunta que me parece formidable en términos de de ensayo en el fondo es el año 90 cuando esto parte y pongámonos antes de él bueno incluso pongámonos en la elección está Elwin contra Vigie o sea no es menor el político y el tecnócrata Vigie cuyo jefe de campaña es Sebastián Piñera Sebastián Piñera que tenía acciones políticas con el mundo de Elwin prácticamente amigo de la familia Elwin qué sé yo y una persona que hasta el día de hoy dice que era opositora a la dictadura exactamente y básicamente hay que creerle porque no recuerdo haberlo visto por lo menos no no hay un programa donde discute con la roulette dos economistas uno por el sí y otro por el no ah bueno pero eso de la época ya del sí el no no de la protesta hasta Estados Unidos estaba apoyando el no digamos no lo veo en protesta hemos entrevistado del año 80 con don Francisco no se ve particularmente contrario al gobierno pero bueno pero más allá de eso lo interesante ahí es que es que lo que pasó en los siguientes meses espérate Alberto acuérdate que hasta el año 80 había demócrata cristiano que también estaban con el gobierno con la dictadura sí sí bueno fíjate que lo que pasa lo siguiente el siguiente año y medio primer año donde Elwin trató de hacer alguna reforma entre una reforma tributaria importante que fracasa en términos de sale como reforma pero es muy pequeña porque el mundo empresarial se niega en ese proceso viene una una bajada de línea donde le dicen bueno pero usted tiene que reconocer reconocer completamente la obra económica y llega al punto en que Alejandro Foxley va y dice nosotros seguimos la huella de Nambigi eso directamente así tal cual y homenajeamos a quien instaló digamos y empiezan con ese camino que fue una línea que fue planteada por un poder fáctico denunciado por Andrés Alamán en su momento esa persona que no es reconocible hoy día entonces de ahí para adelante viene este momento corrosivo donde se abre la puerta a un grupo que tiene que que en el fondo va a ir horadando la política sistemáticamente y yo creo que de alguna manera lo que pasó en este en esta decisión de la nueva constitución fue que una de las variables más importantes fue la variable económica o sea fue el momento del precio del dólar fue el momento del sector financiero gritando que hay pocas cosas más histéricas que el sector financiero y el sector financiero empieza a presionar y la y la solución y esto es interesante para Sebastián Piñera para el mundo tecnogrático hacer cosas políticas es mucho menos grave que hacer cosas económicas hacer un cambio político todo lo radical que sea mientras no cueste plata creen que está que es mejor esa falta de conciencia esa modulación política que tenía Elwin que tenía Jaime Guzmán esa modulación política no la tienen ellos dicen pero ¿cuánto cuesta esta cuestión? ah ya bueno ok accedemos si no había que tocar y por eso la tesis que planteas tú efectivamente a mi juicio es cierta desde el punto de vista de que el gobierno fue el que se compró la tesis entregamos la constitución y nada más claro lo que pasa es que la constitución es el freno también para el modelo para cambiar el modelo de desarrollo pero lo interesante es que lo que están defendiendo el modelo con tal de defender el modelo en la corta pueden entregarlo a la larga porque no tienen esa visión política ni siquiera ellos se dan cuenta de la importancia que tienen la constitución para su su quehacer cotidiano para su negocio a mi me parece que es interesante ese fenómeno del tecnógrata finalmente bueno el viejo problema de 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 las viejas ironías sobre los capitalistas destruyendo el capitalismo creo que que va más por ahí probablemente que por otra cosa yo creo que el gobierno si cree en esa tesis que tú planteas yo creo que la oposición nunca ha dicho la solución es constituyente y se acabó el gobierno es el que dice la solución es constituyente y lo demás lo adornamos no tenemos que ir oye y el el jueves hay una elección muy importante desgraciadamente ya está todo abonado para que Juan Sutil sea el líder empresarial la CPC yo la verdad que lo lamento mucho porque es un empresario que que no aporta al diálogo a esta amistad cívica que tanto repite el presidente en su discurso y había otro candidato que era Ricardo Mévez que venía con una una lógica de entendimiento de hablar etcétera desgraciadamente ya están las cartas echadas porque todos los grandes gremios aportaron hacia el CPC y Fernando feliz cumpleaños ya pues muchas gracias que le vaya bien chao volvemos con combinación clave la clave me escucha la clave